¿Qué es el capítulo 6 del Evangelio según Juan? Que nadie se sorprenda con algo que podemos introducir a una división nueva y le valga perfectamente para seguir el estudio del pasaje. Iremos leyendo los párrafos correspondientes a medida que vamos comentándolo. Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Vamos a leer primeramente desde el 1, aunque en el libro está desde el 5 hasta el 9 leemos todo ese pasaje. Juan, capítulo 6, versículos 1 al 9, dice así. Después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos panes para que coman estos? Pero decía esto para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. De manera que Jesús en esta primera parte, en esta primera división, está demostrando que conoce profundamente lo que el hombre necesita. A este pasaje de Juan hay que complementarlo con el caminar de Jesús sobre el mar en la noche, pero eso es otro tema diferente. De manera que lo que encontramos aquí es como siempre ocurre, hay una enorme multitud que viene tras Jesús. Pero yo me pregunto, ¿por qué van tras Cristo? Bueno, porque sus enseñanzas son admirables y la gente está impactada. Sin duda ninguna, el testimonio de la gente es que éste habla con una autoridad que nadie más que él tiene. Es verdad, bueno, porque Jesús está atendiendo de las necesidades urgentes de la gente de su entorno. También es verdad, Cristo atendía, Cristo consolaba, Cristo ayudaba, Cristo amonestaba también. Pero esta multitud le seguía por una razón, versículo 2. Jesús le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en quien. Notad que hay un interés en todo esto. Las multitudes tienen interés en Cristo, ¿por qué? Porque sana a los enfermos. Y Juan sabe que esto no es simplemente un milagro. Muchos profetas del Antiguo Testamento sanaron enfermos o no. Por supuesto que sí. Y la sanidad no es exclusiva y excluyente de Cristo. Muchos de los que siguen a Jesús tienen o tuvieron en tiempos apostólicos especialmente el don de sanidad. ¿Estamos de acuerdo con esto? Pero lo que está diciendo aquí es que la multitud tenía mucho interés en el médico, que no cobraba y sanaba. El Evangelio da el ejemplo de una mujer que llevaba durante mucho tiempo, muchos años, con un problema de salud y en lugar de mejorar iba empeorando y los médicos no eran capaces de resolverlo. Pero cada vez que un enfermo venía a Cristo y Cristo intervenía, ¿qué ocurría? Quedaba totalmente sano. Y algunas de las sanidades de Jesús eran tan impresionantes que la gente no podía entenderla. ¿Quién puede entender que Jesús en la distancia sana a un leproso? ¿Cómo puede ser que Cristo dé vista a un ciego de nacimiento? Luego las sanidades de Jesús eran impresionantes y la gente seguía a Jesús porque sanaba a los enfermos. Ahora notad por favor esta expresión de Juan, no está en el libro pero la añado, hacía señales. ¿Qué significa esto? Notad que Juan casi nunca se refiere a los milagros de Jesús como milagros. Siempre les llama señales. ¿Y por qué llama Juan señales a los milagros de Cristo? Porque ponían de evidencia por medio de estas señales que él era el Mesías prometido. De modo que la profecía decía que cuando el Mesías viniera daría vista a los ciegos, resucitaría a los muertos, etc. Y estas señales que Cristo estaba realizando eran manifestaciones visibles que afirmaban, testificaban de que él era el Mesías. ¿Esto lo entendió Nicodemo con toda claridad o no? Y Nicodemo era uno de los maestros de Israel, un principal entre los judíos. Y Nicodemo dijo tú eres el Mesías por una razón, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuese Dios con él. ¿Notáis? Las señales. El pueblo no tenía interés en señales, tenía interés en beneficio personal. Y Jesús sanaba. Y ahí tienes una enorme multitud. Es una multitud ingente. Ahí se habla de las miles de personas que estaban ahí y no se cuentan como de costumbre a mujeres y a niños. Por tanto, tendríamos casi que multiplicar por dos. No tanto, pero una tercera parte más seguro que había de gente en ese lugar. Vio una gran multitud, versículo 5, una gran multitud que había venido a él y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos panes para esta gente? Ahora, notad algo. Jesús sabe lo que aquella multitud necesitaba. ¿Necesitaba sanidad? Bueno, no hay duda que si había algún enfermo necesitaba sanidad. Lo que aquella multitud necesitaba era poder comer. Estaban en un lugar donde no era fácil encontrar nada para la comida y Jesús sabía que aquello era un problema. Cuando alzó los ojos Jesús, versículo 5, y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para tantos? ¿Cuál es el problema que Jesús detecta? Que aquella multitud necesita comida. Ahora los discípulos sabían otra cosa. Versículo 5 también. ¿De dónde dice Felipe? Felipe es un evangelista y está vinculado muchas veces con las personas que iban a Cristo. Felipe tenía mucho interés en todo esto y dice, vamos a ver, Señor. Hay que dar de comer esa multitud y ¿de dónde compraremos panes para qué? Para que coman todos estos. Es imposible. Es una multitud tremenda. En primer lugar, no sería posible fácilmente encontrar pan para tantas miles de personas. Ya por propia producción de pan en el entorno donde estaban. Pero en segundo lugar, no había recursos económicos suficientes para comprar un poco de pan, para que comieran algo aquellas personas. Pero lo que él no sabía, lo que los discípulos no sabían, sí lo sabía Jesús. Versículo 6. Pero esto decía para probarle. ¿A quién? A Felipe. Nota que Felipe es una persona que está conociendo a Jesús como el resto de los discípulos. Y él sabe, como el resto de los discípulos, que Jesús podía hacer prodigios, milagros, maravillas, ¿verdad? Pero lo que sí Felipe sabe es que es imposible alimentar a esta multitud. Y lo que Cristo está diciendo aquí, Juan dice, del pensamiento de Jesús, es que la pregunta que le formuló Jesús para, o que produjo la pregunta de Felipe, la propuesta de Jesús que produjo la respuesta de Felipe, era para probar a Felipe. Vamos a ver, Felipe, ¿tú crees que yo puedo o no? Has visto multitud de milagros. ¿Crees que tengo poder para hacer un milagro de este tipo o no? Y ahí está la duda o no duda de esta persona. Porque Jesús sabía lo que había que hacer. Él sabía lo que iba a realizar. Le pregunta, ¿te das cuenta el problema? Lo que Cristo quiere es que tú y yo sepamos lo que necesitamos en nuestra vida. Lo que hace falta en nuestra vida. Y que entendamos que aquel que tiene poder en el cielo y en la tierra puede hacer, resolver nuestras dificultades y nuestros problemas conforme a su gracia y de acuerdo con su misericordia. Jesús sabía, Jesús sabía, versículo 7, mira la respuesta de Felipe. Felipe le responde, 200 denarios de pan. Estamos hablando de una cifra colosal. Un denario era el salario de un obrero. 200 salarios no bastarían para que cada uno de ellos tome un bocado, un poco. Esta palabra aquí, en el texto griego, es muy interesante. La palabra que vosotros conocéis, macro, grande, micro, pequeño. Microbio. Una vida chiquitita, una biología chiquitita. Y aquí la palabra que utiliza es que coman lo mínimo. Por tanto, Felipe se da cuenta humanamente, hablando, que no hay posibilidad de un milagro semejante. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, hay aquí un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Qué es esto, entre tanto? Vamos a ver, señor. Tú estás diciendo que demos de comer o que quieres dar de comer a esta multitud. No hay dinero para comprar esto. Segundo, no hay posibilidad de hacerlo. Y lo único que yo he encontrado por ahí, la pregunta que yo me formulo siempre es, ¿por qué Andrés sabía esto? Es probable, es probable que Andrés hubiera observado a un muchachito que estaba por allí y tenía su merienda. Y no quería, por supuesto, compartirla. Y él descubre que había un muchacho que tenía cinco panes. Era un muchacho humilde. Yo no digo que sea pobre, pero el pan de cebada era lo que comían los más pobres en Israel. Tiene cinco panes y ¿qué más? Dos pececillos. Probablemente eran dos pescaditos salados que cuando se sacaba una pesca del mar de Galilea para conservarla se salaba el pescado. ¿Sabéis que esto se sigue haciendo hoy o no? ¿El bacalao cómo viene? Salado porque la sal impide la corrupción. En mis tiempos de niño pequeño, cuando se pasaba hambre en España, comíamos algo que se llamaban arenques. ¿Os suena a alguien eso? El arenque es una sardina o un pescado azul pequeño salado hasta el alma, duro como un clavo. Esto se ponía en la sartén con un poquito de aceite y ese pescado, digamos así, hinchaba un poco. Pero era verdaderamente salado. Yo creo que muchos de los que padecían del corazón entonces era por la comida que comían. Pero aquí hay un niño que tiene dos pescaditos. No importa de cómo estuviera, pero dos pescados. Y estos cinco panecitos y los pescados, ¿para qué valen? Para nada. Y esa es la imposibilidad que se descubre en el versículo 7. Ahora nota versículo 8, hay aquí y 9, hay aquí un muchacho que tiene cinco panes de cebadas y dos peces. Pero Señor, esto no llega para nada entre tantos. Jesús va a intervenir y Jesús va a multiplicar conforme a la división del párrafo que está en el libro de estudio, va a multiplicar lo disponible. Versículos 10 al 13. Versículo 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de cuantos. Cinco mil varones. Cristo no excluye a nadie. No excluye a las mujeres ni a los niños. Que la gente en general se recueste. Había mucha hierba en ese lugar. Por tanto, tiene que ser y ocurre así en tiempos previos a la Pascua en Israel. La Pascua en Israel está en la primavera y en el mar de Galilea se llena de hierba y se llena de lirios. Si hay un mes hermosísimo en Israel es el mes de abril, finales de abril y mayo. Donde las praderas onduladas del mar de Galilea están absolutamente llenas de flores. Mucha hierba, siéntense cómodamente. Los judíos estaban acostumbrados a comer sentados en un lugar bajo. En sus casas tenían unos divanes donde se sentaban la cabeza hacia adelante y las piernas para un lado del diván. Y el de al lado se sentaba de la misma manera y así sucesivamente en círculo. De modo que el último del círculo tocaba con la cabeza al pecho del primero. ¿Me estáis siguiendo? De ahí que se diga en el Evangelio que Juan tenía la cabeza en el pecho de Jesús. No, lo que tenía es que sentado en el círculo la cabeza suya en esa rueda en que se sentaban estaba a la altura del pecho de Jesús. De ahí que Cristo tuvo que lavar los pies de los discípulos poniéndose de rodillas. Nosotros hoy a veces en nuestro contexto moderno decimos vamos a comer. Hombre, una persona puede lavarme los pies sin que yo me mueva de la silla. ¿Cómo? El señor en la posición que estaba tuvo primero que levantarse de la mesa, en segundo ponerse el traje del esclavo con la toalla y luego ponerse de rodillas para ir lavando los pies uno a uno según estaban sentados alrededor de la mesa. De ahí que cuando Cristo se acerca a los pies de Pedro, ¿qué dice Pedro? No dice no me lavarás tan rápidamente. Dice no. Cristo dice ¿cómo que no? Si yo no te lavo los pies no tienes, parte conmigo, entonces bañame. Pedro era así, o todo o nada. Y Cristo le dice no hombre, no hace falta. El que está limpio solo tiene necesidad de que se le limpien los pies. Por tanto, los judíos estaban acostumbrados a comer sentados muy cerca del suelo. En este caso el señor dice orden en lo que está ocurriendo que nadie, perdonadme que está alguien llamando. Dispensadme. En lugar de haber parado el teléfono antes no lo hice. Mira tú por qué casualidad. Pero lo que sí es cierto es que estaban acostumbrados a sentarse en el suelo para comer. Pero hay algo importante. Cristo establece orden. El Dios de la Biblia es un Dios de orden. No se puede hacer de cualquier manera. Se sientan en el suelo. Primera cuestión que Jesús hace, versículo 11. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces. ¿Cuántos? ¿Cuántos querían? Es decir, aquella era una auténtica multiplicación. Cada uno podía comer lo que necesitaba sin límite de ningún tipo. Pero ¿qué hizo Jesús antes de repartir la comida? Oro. Es otra de las grandes enseñanzas de la vida de Jesús. Nosotros hablamos muchas veces en la iglesia y es una bendición dedicar tiempo especial a la oración. Amén. Ojalá dedicásemos mucho más tiempo. Pero el ejemplo o la razón por la que la iglesia ora y los creyentes debemos orar no es por imposición ni por mandamiento. Es porque estamos viviendo a Jesús. Jesús fue un hombre de oración y Cristo oraba permanentemente y Cristo no hizo nada importante, llamemos así, en su ministerio sin dedicar tiempo a la oración. Cuando quiso escoger los doce para que le acompañaran y ser sus discípulos en el círculo íntimo del Señor y que fuesen también sus apóstoles, dedicó una noche entera a la oración. Antes de iniciar su ministerio, 40 días orando, Cristo oraba permanentemente y cuando va a repartir el pan está dando gracias por aquellos alimentos que proceden maravillosa y milagrosamente de Dios. Todo cuanto nosotros disfrutamos en nuestra vida proceden de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Darle gracias. Oró. Versículo 12. Y cuando se saciaron, la gente comió, mirad lo que dice, de los peces y de los panes podían comer cuánto, cuánto querían. Es decir, que quedasen satisfechos. Y cuando se saciaron, dijo los discípulos, no se puede perder la comida porque esta comida procede de una acción admirable de Dios. No solo esta comida, la comida en general. Vivimos en un mundo llamado el primer mundo. Yo he visto gente en otros lugares que no tienen un bocadillo para el mediodía. Y he visto gente guardando comida que nosotros llamaríamos recesa, es decir, de mucho tiempo cocinada, que la comen porque no tienen otra cosa. Estos no tenían otra cosa que comer, pero Dios les dio la comida. Ahora, la comida, como comieron todos cuanto quisieron, había también la costumbre de que una vez que has quedado satisfecho, las sobras las dejamos. Bueno, esta es una costumbre que pasa hoy. ¿Sabéis a dónde termina gran parte de las sobras de las comidas nuestras? En la basura. Cuando yo era un niño, no iba nada que sobraba a la basura. Y es más, cuando yo pedía en el plato de la comida a mi madre o a mis tías o a mi abuela un poco más, me miraban como si fuesen un sargento de cocina y me decían, ¿cuánto más? Una cucharita me ponían y me miraban, ¿más? Un poco más. Y la inmediata era, no te olvides que hay que comerlo todo. De manera que yo tengo una manía y es limpiar el plato. Esta es la experiencia de aquellos que de alguna forma hemos pasado por cierta necesidad. Aquí hay sobras en el suelo. Hoy decimos, bueno, no quiero más comida, pues tíralo a la basura. Olvidando que hay muchas personas en el mundo que tienen mucha hambre y quisieran recibir eso que nos sobra a nosotros. No somos agradecidos a Dios si despreciamos o malgastamos la comida. Recoged los pedazos para que, note el versículo, no se pierda nada. No podemos estar perdiendo los dones de la gracia de Dios. Por tanto, recoged los pedazos para que no se pierda nada. Y recogieron los pedazos y llenaron ¿cuánto? Doce cestas. No tengo ni idea cómo tenían los discípulos cestas. Alguien dice, algún comentarista dice que eran cestas que llevaban con sus bocadillos, con su comida diaria. Pudiera ser. Pero ese, el nombre que utiliza aquí el texto, es una cesta bastante grande. Llenaron doce cestas. ¿Cuántos eran? Doce. Podían comer hasta hartarse ellos también. De manera que aquellos que están sirviendo al Señor y ocupándose en la administración de dar de comer a la multitud con lo que reciben del Señor, tienen más que suficiente para ellos. Esta es una lección que yo tengo que aprender permanentemente. No hay ministerio para otros que no tenga que hacer efecto para mí. No sé si me entendéis. No es hablar para los demás. Es hablar para los demás entre los que estoy yo. ¿Me estáis siguiendo? Recogieron todo esto y fue el alimento para ellos. Versículo 13. Recogieron en las cestas llenándolas de los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron de los que habían comido. No les cambia el pan en un pan mejor. Es lo que tienen que comer y la provisión para ese día. ¿Está claro? A veces nosotros queremos comer comidas de lujo y gastamos un montón en él y cuando no la tenemos pues nos enfadamos. Dios sabe de qué cosa tenemos. Tenemos que entender esto. Me cuesta muchísimo. No es que yo le pida al Señor, Señor necesito esto y el Señor me dice, no, porque estás gastando eso que pides para tu deleite personal. Hombre, Señor, me encantaría comer, no sé, una cigala o una centolla o una langosta cada día. Dice, no, no, no. Con un pedazo de pan y un poco de jamón te llega. La comida es suficiente, es lo que tú necesitas para el día de hoy. El apóstol dice que con que tengamos sustento, es decir, la comidita del día y abrigo, estemos contentos. Nos damos cuenta de la diferencia, es que la Biblia y el entorno de Cristo y el estudio de Cristo desafía la vida cristiana de una forma tremenda. Yo estoy viendo aquí al Señor enseñándome lecciones importantes en cada momento. Ahora el Señor habla en el pasaje de lo que es importante y nos lleva ya al versículo 24. Y en el versículo 24 el Señor dice lo siguiente, Juan dice lo siguiente, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, pues el Señor se va, les dice a los discípulos, venga, a otro lado y comienza la travesía. Cuando ve que no están allí las barcas se van a Capernaum buscando a Jesús. Claro, ellos se imaginan, no está aquí, ha cruzado el lago, ellos ven la barca de los discípulos cruzando el lago, se van a Capernaum y van detrás de Jesús, pero hay una sorpresa tremenda para ellos. Versículo 25, le hallan al otro lado del mar y le dicen, Rabí, ¿cuándo llega hasta acá? ¿Por qué? Bueno, porque ellos vieron la barca de los discípulos y dicen, mandoce, pero Jesús no está, Jesús se ha quedado. ¿Cómo llegó allí Jesús? Y habría que poner ahora aquel episodio del caminar de Cristo sobre el mar, ¿verdad? Pero lo que le interesa al autor del comentario, a la reflexión de él, es que hay gente que está buscando a Jesús. Otra vez, de la misma manera, al principio del capítulo una multitud tremenda va porque sabían que Jesús estaba allí y estaban buscando a Jesús y decían, dice el evangelista Juan, que le seguía una multitud porque hacía señales que sanaban a los enfermos. Interés por un lado. ¿Ellos habían comido o no? ¿Mucho? ¿Todo lo suficiente? ¿Le había dado Cristo comida en un lugar donde era prácticamente imposible encontrar comida? Sí, por tanto, ¿sabéis lo que interesa? Un rey que sea capaz de resolver todas las necesidades nuestras sin trabajar. Este es el rey que nos interesa y ahí está y Jesús le responde, De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comisteis de los panes y os saciastis. Estáis hartos. Me buscáis a mí porque os doy comida. Fijaros que no era por las acciones específicas de Cristo reconociéndole como Mesías. Mira lo que dice el versículo 30. Le dijeron, los fariseos, le dijeron, ¿qué señal? Luego no lo buscaban por las señales que hacía, sino porque habían comido y se habían hartado. Ahora, la reprensión de Cristo es clara para esta gente. Y ahí tienes otra vez el versículo 26. No me buscáis por otra cosa que por vuestro interés personal. Sabéis que las multitudes estaban buscando a Cristo en aquel tiempo para hacerlo rey. Y lo querían hacer rey a la fuerza. Lo vamos a llevar porque este rey es lo que nos interesa a nosotros. Cristo les dice, estáis muy equivocados buscando vuestro alimento cotidiano, vuestra comodidad cotidiana. Y el problema es muy sencillo, versículo 27. Trabajad. ¿Vosotros queréis comer gratuitamente? No es así. Trabajad. Pero trabajad no por la comida temporal, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará, ¿quién? El Hijo del Hombre. Porque para esto acreditó, o a este le acreditó Dios el Padre con su sello. La misión que yo traigo al mundo no es alimentar multitudes. Y en cierta medida sanar enfermos es una de las misiones que yo he traído también a la tierra. Pero yo he venido para daros una comida que no es necesario reiterarla permanentemente, porque es la comida para vida eterna. Estaban equivocados, absolutamente equivocados. Y el problema es que se centraban en lo temporal. Mis hermanos queridos, yo quiero aprender esta lección también para mí hoy. El mundo de hoy es un mundo centrado en lo temporal. Queremos tener más cosas y vivir mejor. Cuando tú te orientas a lo temporal, ¿te olvidas de qué? De lo eterno. El apóstol Pablo escribe sobre la vida de dificultades de la experiencia cristiana en la Carta a los Corintios y dice que las tribulaciones momentáneas, pasajeras, temporales, producen en nosotros, ¿qué cosa? Un cada vez más excelente y eterno beso de gloria. Las cuestiones trascendentes, las cuestiones de gloria permanecen. En el Apocalipsis dice, bienaventurados los que de hoy en adelante mueren en el Señor porque sus obras siguen con ellos. Mientras que cuando tú trabajas en la tierra y te mueres físicamente hablando, ¿dónde están las cosas que tú tienes? Ahí se quedan, no van adelante, no continúan, no son inmanentes, no están establecidas definitivamente. Y el problema de aquella gente es que buscaban un Jesús que satisfaciese cosas temporales. Y Cristo le habla de las cosas eternas. Versículo 34. Señor, danos siempre este pan. ¿Habían entendido algo? No habían entendido nada. Jesús le habla de un pan que da vida eterna. Y ellos entienden que es un pan temporal que le va a dar alimento permanentemente y le dice, danos este pan. Por eso, el pasaje, todo el entorno de lo que se está tratando en este tema, tiene una razón fundamental. Notad lo que dice el versículo 35. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Sabéis que en la Biblia cuando aparece dos veces repetida la misma cosa, es una señal de advertencia para prestarle atención? Cuando aparece tres veces, está hablando de un superlativo, es decir, de algo muy elevado. Mirad, por favor, versículo 35, ¿qué leís ahí? Yo soy el pan de vida. Ahora, ¿quieres pasar al versículo 48? Yo soy el pan de vida. Dos veces en el mismo pasaje, la misma afirmación del Señor. Yo soy el pan de vida. Permitidme que esta última parte de este estudio, de esta reflexión, es una reflexión más que un estudio, la dedique a hablaros de la importancia de Jesús como el pan de vida. Y encuentro en las palabras de Jesús tres cosas. Primeramente, la afirmación. Yo soy el pan de vida. En segundo lugar, está en el entorno del capítulo, el efecto que trae ese pan de vida. Cristo habla de un pan que da vida eterna. Y finalmente, está el desafío a las gentes hecho por Jesús mismo. Vosotros dejaros de cosas temporales para ocuparos de estas cosas espirituales. Por tanto, en primer lugar, está el yo soy. Y es un yo soy enfático. Sabéis que esta palabra, yo soy, aquí, es la misma, adquiere esta frase, esta expresión, yo soy, adquiere la misma frase de traducción del nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Es decir, el yo soy que le dijo, Moisés, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas yo soy? Es lo mismo que Cristo utiliza aquí. De manera que en alguna ocasión, los judíos entendieron que estaba haciéndose Dios. Y Cristo tuvo un problema ahí de confrontación con los discípulos por esto. Pero cuando Cristo dice, yo soy el pan de vida, está diciendo que solo él y nadie más que él es el pan de vida. Todo lo que tiene que ver con la vida procede de Dios. Ahí en el Evangelio, según Juan, en este mismo Evangelio, en el prólogo del Evangelio, dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Luego, todo lo que tiene que ver con vida para los hombres pasa inexcusablemente por el único mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo. Al principio de todo, el Dios admirable alienta, sopla en la nariz del hombre, es decir, en los elementos no vivos de los que se valió para crear el primer hombre, sopló aliento de vida, ¿o no? Muy bien, ¿quién lo hizo? Bueno, el Espíritu Santo de Dios que se movía así. Pero la vida para el hombre procede de Cristo. De ahí que cuando Pablo habla de la cabeza del hombre en relación con procedencia, con origen, con razón de ser, dice, quiero que sepáis que Cristo es cabeza de quién. De todo varón. Por tanto, la vida está en Cristo. No hay nada que pueda ser asimilado por el hombre, no importa lo que sea, en bendiciones espirituales, que no tenga que pasar por el único mediador entre Dios y los hombres que es Cristo. Ahora, si en Cristo está la vida y la vida dice la Biblia, enseña la Biblia que está en Dios y es de Dios, necesariamente tengo que entender que quien dice yo soy el pan de vida es el verbo que descendió del cielo. Me estáis siguiendo, ¿verdad? Es decir, Cristo cuando dice yo soy el pan de vida está refiriéndose a su condición divina. Tiene vida porque nunca dejó de tenerla porque es Dios. Y la Biblia dice en Juan 1, 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La primera gran enseñanza de este pasaje es esto. No te olvides que solamente Dios conoce. Dios provee, Dios hace. Y tenemos que volver a recuperar la persona de Jesús. Oro mucho últimamente por este asunto. Porque la iglesia, los creyentes, recuperemos yo el primero a Jesús. Porque la Biblia me dice algo muy serio. Separados de mí, nada podéis hacer. No es que podáis hacer algo, es que no podéis hacer nada. Por una sola razón. Porque Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El otro día en una reunión con líderes en Uruguay, yo decía a mis hermanos con mucho respeto, me preguntaban sobre convicciones personales, lo de siempre. Y yo le dije a los hermanos, mi convicción personal última se expresa de esta manera. Hace 500 años tuvimos una reforma de la iglesia que fue necesaria, ¿verdad? Se recuperó la Biblia, se recuperaron verdades fundamentales, se reorientó la iglesia. 500 años son muchos años. Necesitamos otra reforma. Ya. Porque los dos elementos esenciales de la iglesia, palabra y Cristo, están diluyéndose en el hacer y qué hacer de los hombres y de los líderes de las iglesias. Y necesitamos recuperar a Jesús. La primera gran enseñanza que yo encuentro en el pasaje y que condiciona todo lo que he dicho antes es esta. Cristo es Dios, señores. No es el Cristo pequeñito que pide por todo y se va siempre defraudado. Ese no es mi Cristo. Cristo es Dios soberano y admirable. ¿Lo creemos o no? Las características del pan de vida se apuntan en este pasaje. Mira el versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al hombre o da vida al mundo. Quiere decir que el verbo de vida viene al mundo de los hombres y se hace pan de vida porque está preparado, está determinado por Dios. Dios no viene del entorno de los judíos o de las enseñanzas teológicas de entonces o de la gente importante de la nación. Viene de Dios. Es Dios que lo envía. Es el Padre que lo envía. Dios da a su Hijo. ¿Para qué? Para ser el salvador de los pecadores. Y aquí está la gran bendición de este pan de vida. No es posible entrar en una consideración amplia, pero quiero que sintamos esta noche la grandeza de Jesús como el pan de vida, como el Dios manifestado en carne. Algo más. Cuando yo me acerco a este yo soy de Jesús, descubro que es la manifestación máxima de la gracia de Dios. Dios, hambriento espiritualmente, sin posibilidad de recuperar nada para satisfacer mi vida. El único derecho que yo tenía era la condenación eterna, esclavo del pecado. Y de esa condición Dios me libra por la acción del pan de vida que desciende del cielo. Escucha a Pedro. Carta primera, capítulo 1, versículos 18 al 20. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado. Desde antes de la fundación del mundo. Oh, qué bendición. Leía esta tarde esta frase y no pude por menos que decir, Señor, gracias. Gracias. Porque tú eres el pan de vida. Noto también ahí que si es el pan de vida que baja del cielo, es no solamente Dios, es hombre perfecto. Y no podemos olvidar nunca que la obra de redención no se puede hacer solo desde la condición divina del Hijo de Dios, sino también desde su naturaleza humana, que es la que se ofrece para dar vida al mundo y ser el pan que desciende del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, dice la Escritura. Por tanto, este que viene al mundo es Dios. Fue adorado en el cielo. Es el creador de todo lo que existe. El controlador del cosmos y el hacedor de los milagros. Es el Dios de los milagros. ¿Crees en los milagros? Bueno, a veces decimos sí creo. ¿Has visto alguno? Eso es más difícil, más complicado. Porque estás buscando milagros. Tú eres el gran milagro de Dios si eres verdaderamente un creyente. El Dios de la Biblia está haciendo un milagro cada vez que una persona recibe a Cristo como salvador personal. Y cambia a ese hombre esclavo, esa mujer esclava del pecado y lo pasa al reino de Cristo y es un hombre diferente. Si ha creído. Porque si sigue practicando el pecado, ¿sabéis lo que dice Juan, verdad? No lo ha visto, no lo ha conocido. Ojo con esto. Es verdad que puedes hacer o manifestar una santidad aparente. Es verdad. Esforzándote mucho. Pero lo que está diciendo la Biblia es que una persona salva por gracia, regenerada por el Espíritu, es una persona diferente. Distinta. Porque es una nueva criatura. ¿Lo entendemos bien? Ahora bien, este que dice yo soy el pan de vida, si es hombre y es Dios, es Emanuel, Dios con nosotros. ¿Y sabes? Este pan de vida que desciende del cielo es la mayor expresión de la gracia. Déjame decirlo en palabras de Pablo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor de vosotros se hizo pobreciendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecido. Dar vida al mundo. Salvar al pecador. Leo la Biblia, Efesios 1, 7. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. De modo que el pan de vida viene a hacerse vida en el muerto espiritual. Todos nosotros por nuestra condición natural procedente de nuestros padres estamos muertos en qué? En delitos y pecados. Es verdad que Dios no nos considera muertos por el hecho de la transmisión del pecado desde Adán pero es que nosotros pecamos porque somos pecadores ¿sí o no? Por tanto estamos distanciados de Dios muertos espiritualmente y lo que la Biblia me enseña es que el Dios de la gracia restaura la vida del pecador y le da vida y vida eterna. Es decir del muerto espiritual Dios el pan de vida que se hace vida en aquel que cree transforma al muerto en vivo y a la vida muerta en vida eterna. ¿Entiendes el milagro? Esta es la grandeza del texto que tenemos delante de nosotros hoy. el Señor Jesucristo es el núcleo de todo este pasaje. Ahora bien el pecado todos vosotros sabéis que es una barrera inflanqueable para el hombre en relación con Dios. Yo quiero acercarme a mi Dios hoy. Imagínate que tuviese como hombre natural interés en acercarme a Dios pero encuentro un obstáculo inflanqueable ¿sabes cuál qué? ¿Cuál es? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas y la justicia con la injusticia? Ninguna por tanto estoy destituido de la gloria de Dios y cuando yo quiero acercarme al trono de Dios el querubín desembaina su espada y impide que yo llegue a la presencia del santo y la acción de Dios consolida mi vida y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados aún estando muertos en pecados dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos ¿cómo tienes vida? Juntamente con Cristo ¿sabes? Ese adverbio de modo se puede dividir en dos al juntaros con Cristo al estar en identificación con Cristo al estar vinculados a Cristo la vida eterna de Dios por Cristo es la vida del creyente eso es un prodigio de amor Jesús dice que es el pan de vida lo creemos ¿verdad? ¿nos damos cuenta de lo que significa eso? El Señor fue molido en el molino del sufrimiento Salmo 22 14 al 16 he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descuyuntaron mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas como un texto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar horadaron mis manos y mis pies ahí tienes el molino que muele el grano que da pan de vida esa harina molida ese trigo molido fue tamizado por la opresión y la angustia y el Señor dice yo soy gusano y nombre oprobio de los hombres y despreciado del pueblo todos los que me ven me escarnecen no te alejes de mí porque la angustia está cerca porque no hay quien ayude y ese esa harina tamizada por el sufrimiento fue puesta en el horno de la cocción de la ira divina y leo el texto del salmo 22 Dios mío Dios mío por qué me has desamparado por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor Dios mío clamo de día y no respondes y de noche y no hay para mí reposo pero tú eres santo yo guardo silencio porque al pan de vida tengo que señalar y decir he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo que texto yo soy el pan de vida cuál es el efecto da vida y vida eterna yo soy el pan que descendió del cielo dice ahí el versículo 51 de ese capítulo si alguno comiere de este pan que vivirá para siempre libre de condenación eterna miro el texto bíblico y frente a inquietudes de algunos que piensan que si pueden perder su salvación o no yo voy a la Biblia y digo como Pablo en Romanos 5 1 justificados pues por la fe tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y voy a Romanos 8 1 y digo con seguridad y certeza ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús vida eterna escucha el que come de este pan por la fe por supuesto no estamos hablando de Eucaristía ni nada de esto el que come por la fe del pan que descendió del cielo lo asimila en un acto de fe personal no vendrá a condenación pasó de muerte a vida ¿te das cuenta el núcleo del capítulo? me encanta leer el comentario de este estudio de esta reflexión para los grupos de conexión me encanta afirmar que Jesús sabe todo lo que lo que necesitamos me encanta afirmar que Jesús multiplica lo que lo que es pequeño lo que lo que aparentemente no tiene valor me encanta saber que Cristo habla de lo que es importante y de lo que no es importante pero mis amados hermanos mis queridos hermanos el núcleo de esto es Jesús y si Cristo no está en el núcleo de la reflexión no es reflexión correcta y lo que da contenido a todo el pasaje de Juan es que Jesús dice yo soy el pan el pan de vida produce que versículo 35 el que come de este pan no tendrá hambre voy a leerlo Jesús dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre es decir es una imposibilidad de modo alguno va a tener hambre porque yo satisfago su hambre espiritual permanentemente mirad hay un viejo bueno rectifico un antiguo himno me encantan los himnos modernos mucho pero hay un contenido de letra que no podemos olvidar y dice uno de ellos en la cruz mi pecado vi cargar en Jesús y por eso he buscado la paz en esa cruz llevó Jesús mi dueño en la cruz al morir mi pena y vi del leño la paz de Dios surgir ¿entiendes esto? ¿no es acaso tu experiencia? ¿no ha quedado tu vida satisfecha cuando tomaste el pan que descendió del cielo en un acto de fe y dijiste a Cristo creo Señor y le entregaste tu vida y en medio de los problemas puedes decir como el salmista aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno ahí tienes el tema del pasaje del estudio de esta semana que Cristo sabe lo que necesitas que Cristo cuida de ti que Dios provee lo necesario aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno ¿por qué? porque tú estarás conmigo tu vara y tú callado me infundirán alguien hermanos hermanos míos hay muchos demasiados hambrientos en el pueblo de Dios y demasiados sedientos porque buscan apagar su hambre y su sed en aquello que no es el pan de vida por último está la responsabilidad que Cristo demanda en este pasaje ya la hemos visto confiar en él acercarnos a él pensar en las cosas celestiales todo eso es fantástico y debemos hacerlo y debe ser meditación a lo largo de esta semana pero la responsabilidad mía hoy es decir ya que tú dices que eres el pan de vida aquí estoy señor para que tú satisfagas lo que yo necesito y es una invitación para todos no hay límites en esto todo aquel que coma de este pan no importa quien sea tiene saciada su necesidad y él dijo si alguno tiene sed que venga a mí y beba mi responsabilidad la responsabilidad mía de Samuel esta noche es contestar una pregunta ¿dónde está el pan de vida en tu vida personal? no es tener el pan de vida aquí arriba en el intelecto es sentir que está alimentando tu vida y que se está haciendo vida en tu vida por medio del Espíritu Santo hay muchos hermanos queridos que están hambrientos ¿sabes por qué? porque están comiendo migajas que le da la religión y la tradición necesitamos volver incondicionalmente a Jesús y yo pido al Dios de gracia que esta sea nuestra experiencia en esta semana que podamos decir gracias Señor por tu provisión espiritual voy a pedirle a David que por favor cierre este tiempo en oración de gracia Gracias.